Roxette Deluc, para este Vuelta y Media de Martes 20 de Agosto del 2024, señoras y señores, felices de estar en el aire una vez más, el cielo está gris, el frío se presenta en esta ciudad y aquí estamos para arrancar el programa de hoy, un programa muy especial, preparate jirafa, ya está Carolina Sara Dueck con nosotros en el día de hoy, hoy tenemos un amigo invitado, viene Juan Barraza, un capo Juan Barraza, actor, comediante, profesor de inglés, padre argentino, hincha independiente, porque tengo esos datos siempre, viene Juan en un ratito y hoy vamos a hablar con un argentino que triunfa en el mundo, me encanta, me encanta esas notas, triunfa en el mundo, así que, en el área del cine, del cine y algo más, si te digo pizza, que me decís, quiero, rica, Pixar, ah, 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 bueno, ah, bueno, bueno, le agradezco a Aptra otra vez, chicos, estoy muy agrandado, muy agrandado, ayer tuve la suerte de ganar el Martín Fierro digital, impensado, pero viste cuando dicen, no me lo imaginaba, impensado, impensado, así que estoy muy agradecido, muy contento, lo quiero compartir con los que me quieren. ¿Cuántos son? Dos o tres. ¿Quién? Dos, dos, tres. Dos o tres. Es un número. Sí, a Yara Singh, mi community manager, por supuesto. Beso grande, Yara. Bueno, Mastranche, lo bueno. Ay, se puso celoso. ¿Cómo son, che? Ahí está, claro. Son tremendas. Dale, el búnker de CM, que está como, uy, fue el monto. Sí, bueno. Ceba, felicitaciones. Gracias, loco. No es muy difícil, pero bueno Superaste a Atlanta en títulos Felicitaciones, Eba Sí, tu vieja justo me felicitó ayer Apenas terminó Y me dijo, yo te voy a dar un premio también, me dijo tu vieja Y fue mejor que todos los premios que gané en mi vida Con altura ¿Qué me decía Soblip? Sí, es cierto ¿Qué es cierto qué? La cantidad de títulos de Atlanta es inferior a la cantidad de premios que vos tenés No, no ¿Cuántos tiene Atlanta? Más o menos los tuyos No, que me acuerdo todo No seamos más temáticos, chicos Basta No, porque tenemos títulos en todos los deportes, no solo fútbol No, pero en fútbol Ah, no, lo que importa Y bueno Para vos, para mí no Son muchos del ascenso y uno de la Copa Suecia ¿Cuántos es muchos del ascenso? Y debemos tener Como tuvimos tanto en primera, tampoco ganamos tanto ascenso, ¿entendés? Salvo los últimos años O sea, cuando bajaron, bajaron para siempre Y seis o siete tendremos Más la Copa Suecia Y medio que te lo mismo, ¿no? Le ganó Tomás, jirafa Para vos Le ganó del moro No, no le ganó del moro, no Le ganó del moro Esta vez No, claro que sí No estaba del moro Se esmeró, Sebastián Se esmeró, Sebastián Se esmeró Y ganó esta vez Muchas gracias Bueno, bueno Gracias, gracias Muchas gracias Y un saludo a los compañeros de Quinteto Por supuesto Subieron mujer e hija a recibir el galardón Bien Estaba nominada también Dalia Gutmann Así que fuerte abrazo Bien Y ganó el UEMI Justo 1 a 0 Al Deportivo Morón No podés pedir más para un lunes Y me parece que no, ¿no? Lunes a la noche, frío No podías pedir más Dos victorias Para un lunes es un montón Qué lindo club que tenemos Qué lindo Qué clima familiar se vive en la cancha Qué lindo Los chicos Las nenas Los nenes Como uno empieza a destacar cualquier cosa Cuando le faltan otra A mí Si a vos la familia te parece cualquier cosa La verdad No, digo que en el fútbol Pobre Inés Pobre Benito ¿Cómo fue el gol, Sebú? En contra Pero ¿cómo fue? Increíble ¿Increíble? ¿Lo gritaron igual? ¿Qué no lo vas a gritar? No, qué sé yo ¿Te encontrás plata en la calle y no la agarrás? Centro del Chino Rosales Que mandó muy buenos centros ayer Muy bueno Hay un Rosales en Atlanta Sí Y Carlo Latancio Presiona ¿Carlo? Carlo ¿Es italiano? No, es argentino Pero los papás Calculo que es argentino Los papás le pusieron Carlo Los papás nunca dijeron Carlos Pero está notado Carlos Pero en Rosales comimos Carlitos No Carlitos Presiona al defensor de Morón Y el defensor de Morón Lo entiendo Viste cuando te dicen Solo, solo Que te ponés más nervioso O largá esta botella Bueno, cabeció y se la pasó mal a su arquero Ah, se la quería pasar muy bien Claro Y el arquero quedó mal parado Qué bronca Y bueno Pero no se hace eso Y esas cosas siempre nos pasan al revés Siempre a nosotros ¿Tiene que valer el gol en contra? Sí No, no No, porque si no es tirarla al corner Ok Bien Y después Morón tuvo una situación Sí Le pasó la desgracia que nos pasa a nosotros Total Que el delantero de Morón la sacó Sí Era para empujarla y la sacó el delantero de Morón Pero se resbaló Quiso definirla y la sacó Pero se resbaló Algo le pasó Algo le pasó Se resbaló, me parece Bien Bueno, igual el tema que nos convoca hoy es otro Prepárense Prepárense Cada tanto hay que revisar el pasado, chicos Cada tanto Con Pablo Fábregas nos conocimos en el año 1996 Fines del 96 No trabajamos ininterrumpidamente Sí Pero sí trabajamos muchos años De hecho, en los últimos 17 Estamos en este programa Yo siento que igual sí fuimos amigos cuando no trabajamos No sé qué siente él Sí, 100% Vos más o menos, pero yo 100% Bien Y saludos a Sanjeado Que quedamos sin hablar Sí, claro Llame a mi colega Qué buen amigo Sanjeado Te conoce poquito Siempre se va Pergamino Me trae salada Me queso Bien ¿A qué va Pergamino? Porque Guillermina, su mujer, es pergaminense Ah, mirá vos, qué bien Pergaminense Bueno, y con Julita Luciana Pinto Ella tiene unos puestos Ella es intendenta Concejala Y algo más Y tiene unos quilombos de corrupción, ¿no? Tiene unas causitas Es una guita que va y viene No, no No queda manchado y no se sabe por qué Por supuesto Además, si no la agarras vos, la va a agarrar otro Ese otro Bien Y con Julita Luciana Pink Nos conocimos en 2001 Pero empezamos a hacer dupla en 2003 Mal que le pese a ella 2003 Ah, porque estuviste un par de años laburando en De asistenta de producción Claro X4 Con Raúl Vega era el conductor Sí Yo ya estaba en la radio Llegó Seba Y me dijeron Bueno, y también andá el programa de la mañana Viste cuando recién entrás y te van a... Bien ¿Y vas a cobrar más? No, no Me parece... Está bien igual Sí O sea, es para que vos aprendas más Es una oportunidad Dale, es una oportunidad Parece que te conviene Veate Y en 2003 empezamos a hacer dupla Y en 2003 empezamos a hacer dupla De lun a vie Entonces el otro día dijimos Son 21 años de dupla 21 años Sí 21 años de dupla De pareja menos Pareja no, 21 también Ah, 21 también Pareja radial Claro Otra que las amigas Madres de los... No sé si fuimos amigos de... Si fuimos amigos del primer momento Pero casi, ¿no? Sí Yo creo que sí Si yo soy gauchito Sí Lo que decimos ¿Hay otra pareja radial o laboral En lo artístico que lleve 21 años? Ahora pienso en Artasa y Cheruti Mirá, pero no... Se pelearon en la mitad Ah, se pelearon Nosotros no nos peleamos ¿No nos peleamos? ¿Nunca? Jamás No Mirá No Jamás Bueno, la ves de tu vieja Pero ya está No, no 21 años Para mí, en Argentina En el mundo no lo sabemos En Argentina para mí no hay No Tetecu y Fernando Bravo No duraron 21 años 21 años ni loco César y Mónica no No Borgado y Llanuela no Podríamos llamar como un amigo A Titor El Titor Larrea Debe tener, creo que con compañeros de trabajo de aire Más de una década Pero por ahí fue cambiando Con Rina Morán Con Rina Morán Cristina y Barili no estuvieron 21 años No No, señorita No ¿No? No, no, no César y Mónica César y Mónica No, no, 21 no 21 no Rómulo Berruti Y Carlos Morelli no No Macaya Araujo, 21 no Y no Pero para mí 21 no Hoy estoy sin la computadora Y hace la demanda Mario, ¿cuánto estuvo? ¿En cuál es? Ah, es buena Por ejemplo Pergolini de la Puente No, puede ser, ¿eh? Pergolini de la Puente Pergolini de la Puente Llamó a Mario y va a querer salir al aire ¿En radio? Sí No, no, radio Ahí puede ser, ¿eh? No, pareja radial Estoy pensando en eso Porque laburaron juntos a la noche Después pasaron a la mañana Eso fue seguido, me parece No, no recuerdo Ahí puede ser, jirafa Hay que llamar a uno de los dos Puede ser, a ver Que haga la cuenta Y perdón, y la oral deportiva Ella no tuvo alguno Pero no dupla No veinte La oral deportiva Ahora está Jorgito Marinelli Le mando un abrazo Hincha de Morón Marinelli es delantero Sí, ese es Marinucci Está rica las marineras Para tomar Puede ser Pergolini de la Puente Puede ser Dieciocho años Pergolini de la Puente Listo, afuera Bien Esto dice Agus Para mí son más igual Está chequeado Entonces, ¿qué hacemos Con este número? Artaza y Nito Treinta Pero interrumpido No seguido Ajá Porque en el medio se pelearon Y no en radio Ah, está buscando Parejas radiales Perdón La vamos acomodando La vamos acomodando La negra y Tortonese ¿Cuántos años van? Ojo Pero no, no, no llegan Cuando no sepamos Digamos, cuando no sepamos No llegan, no llegan No llegan No llegan Mirá, el camarín de Susana En YouTube, Twitch, Casa Estamos en el camarín de Susana ¿Y por qué estábamos En el camarín de Susana? Porque fuimos a grabar El programa que nunca salió Ah, de Terefe Y nos llevaron a firmar Los derechos que estaba Que le entregábamos la vida El camarín de Susana Está Pelé Ella con un montón de personas Y nosotros generando a Pelé Que seguro todavía Hacemos el juego de Maradona ahí Sí Que Pelé, bueno No importa Bueno, entonces Si no Pelé Ya no se le puede decir nada Nada, nada No, obvio Entonces Para mí Lo hacemos oficial Lo hacemos oficial Y para mí es momento ¿Qué? De hablar con el libro Guinness Y decir, señores Pero el Guinness es mundial Señores Queremos averiguar ¿Pero hay un Guinness argentina? ¿O no? No, es mundial Está la edición en español Pero El otro día En mi programa Porque tengo un programa de televisión La noche perfecta En el 13 Lo tuve invitado Lo tuve invitado Al gran Mariano Pelufo Copadísimo Copadísimo Un monstruo Buen chabón Mariano llamó O escribió el libro Guinness Ajá Porque a él le levantaron Un programa de televisión A los tres A las tres emisiones Pero no le ganó Alfredo Casero Después dijimos sí Con Buenas noches Claro Con A todo culor A todo culor Perdón Le duró un programa Un programa Pero me parece El de Mariano había salido antes Por eso no Antes que el de Casero Ah, ok Igual a Mariano le dijeron Un pareja así laboral Desde hace 40 años Son Atlanta con la B Claro Claro Y tu vieja y esta también No, no, no Son parejas ¿Cuánto? 10, 11 años más o menos Con altura Dale, no te cuesta nada Bien Me olvidé lo que iba a decir Que llamaste a Pelufo Ah, no Pelufo Escribió a Guinness Y en Guinness le dijeron Hay un programa En no sé qué país Que duró un bloque ¿Un bloque? Un bloque Genial Más que a todo culor Un bloque es como Pero bueno ¿Se puede hacer esa consulta Y quiero hablar con Pelufo A ver qué nos dice Mariano Es un copado Pelufo Sí Porque por las cosas Que averiguo decís Por la B Me parece Pelufo Ah, sí, siempre Dan ganas de tenerlo de amigo Estoy de acuerdo Sí Está en un asado, digamos Y después tengo Pelufo fue testigo De mi monólogo más corto En un evento ¿Qué pasó? Para el Guinness Estábamos ¿Sabés qué? Puede ser Estábamos A mí me habían dicho Que tenía que hacernos 30 minutos Sí Pelufo conducía ese evento Un evento En un día Que saliendo de pandemia Había 2000 grados Vamos En una fábrica En una tosquera del sur Donde se hacen muchos eventos En el sur de la República No, no, no Acá 11 millones de grados Todos chivados Subo yo Que había preparado 30 minutos de monólogo Con una pantalla Con todo Y me empiezan a poner Un cronómetro Que arrancaba en 6, 59, 58 Entonces entraron pedo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Viste cuando te pone El reloj abajo Lo tuve varias veces Para los speakers Sí, claro Subo yo Hola, ¿qué tal? Ah, no eran 30 Eran 7 entonces Me empiezan a correr el tiempo Entonces entrar los pedos A meter todo No sabía qué hacer Dije, bueno, dejó material afuera Claro Me bajo diciendo Che, hice lo que pude Y me dicen, ¿qué pasó? El reloj le dijiste Y le dije, no, me empezaron a apurar No era para vos Sí, no lo hubieras puesto Pelufo fue testigo de eso Mariano Pelufo Buenas tardes, buenas noches Bienvenido a Vuelta y Media Buenas tardes, buenas noches Buen día, buen año Siento que te debo cosas Primero, ¿te acordás De ese monólogo de Pablo Fábregas Muy corto en un evento? No, no se va a acordar No se va a acordar No importa Decí que sí Sí, claro Claro Obvio Mariano Queremos llamar El otro día la rompiste En la noche perfecta Me dio muy bien Me trataron muy bien Te lo quiero agradecer Nos divertimos mucho Por favor Me dio muy bien Que es lo único que importa Ah, sí Es la verdad Mariano Y me contaste que escribiste Al libro Guinness Con Julieta Hace 21 años Que somos dupla Queremos escribir al libro Guinness ¿Qué nos recomendás? Mirá Yo diría que Agarren Hagan una buena redacción En inglés Y... Está dueco hoy Y se manden Y se manden Y vos tenés Una cuenta de mail De Guinness No, debe haber cambiado Imagínate que esto fue En el año 2001 Claro Como hace un montón En este país Un dólar valía un peso Ahora vale una luca y media Claro Tenés razón ¿Cuánto tardaron En contestarte Cuando escribiste al Guinness Mariano? A los 3, 4 días Me vino la respuesta Yo creí que el programa A mí era el más corto Que había durado 3 días Y la respuesta Decía que me agradecían Por haberme comunicado Pero que el récord Lo tenía un programa Que había sido levantado En el primer corte ¿Te acordás de qué país o no? No, no me acuerdo De qué país Yo no me acuerdo Una sensación Muy pasajera Pero muy linda De satisfacción De decir Bueno No estoy tan mal Claro Un poco querías estar en el libro Y otro poco no Y otro poco digo Qué bueno que no Porque no sé Después no sé Si había sido una buena idea Pero bueno Qué sé yo Bien Nos damos una oportunidad Y vemos si somos amigos Mariano o no Sí, siempre Por favor Con un evento gastronómico Por favor Sí, me encantaría Ahí está El bufé de Atlanta Es un buen lugar Vamos a los bohemios Estás invitado Dale ¿Cómo sigue tu día hoy? No, no para comer hoy Solo para saber Cómo es tu vida Mirá Mi día Curiosamente Ha terminado Porque terminé hace un ratito A las 100 Y ya no tengo más nada Creo que nunca en mi vida Estuve un día tan ordenado Laboralmente Como en estos últimos años Siempre tenía Que una gala Que una grabación Un viaje Ahora tengo como un horario Medio de un municipal ¿Viste? Dos horas a la mañana Tres a la tarde Perfecto Y a casa A casa entonces Mariano Gracias por hablar con nosotros Nos escribimos Abrazo grande Besos y éxito con Guinness Gracias Gracias Bueno, tengo algunos récords De Guinness Por ejemplo Llamada de teléfono Más larga 54 horas con 4 minutos No sé cómo lo comprueban Pero bueno Habrá habido un inspector De Guinness Mirando ahí Claro, claro Menos tiempo En hacer una cama Es muy bueno Perdón Y el inspector También tiene un récord O se van turnando Se van turnando Los inspectores Si no Serían dos récords En uno Claro Menos tiempo En hacer una cama ¿Cuánto? Récord mundial Un segundo y medio 14 segundos Mirá Hay que ver si es de una plaza O dos plazas Con la de abajo ¿No? ¿Sabes qué? Porque hay todas unas reglas No cualquier cosa Puede ser récord A ver Claro Es como que tiene Tiene unas reglas El libro Que en este programa Lo habíamos averiguado Lo habíamos hablado Tiene que ser como si Dijese mensurable O de alguna forma medible Tienes que poder competir Contra otro Claro No vale decir Soy el más gracioso Claro Soy el único hombre El que tiene la piel más verde Porque bueno Los seres humanos No tienen la piel Más tiempo despierto Uy Acá uno que tomaba De la buena No, por ahí no pueden Tener ningún estupefaciente 264 horas Pero le deben hacer Anti-doping No, lo importante Es el récord Claro Tiempo más corto En comer un plato de fideos Suponemos un plato Más o menos Todos sabemos Un plato 40 segundos No, menos Menos 15 26 26 segundos Uñas más largas Esta me da un asco Siempre en la casa de un primo Había un libro En lo de Ripley En el programa de Ripley Vos te acordás Sí, que lo hacía Palas Palas Jack Palance Jack Palance Había un señor Que creo que era indio Ajá Que tenía las uñas Todas enroscadas Y vomitaba Cada vez que me lo mostré Pero Jack Palance ¿No era el de Creación o no? Era actor también Claro, Creación o no De Ripley ¿Eso era? Eso era Ah, mirá Entonces él estaba doblado Claro No, no doblado así Como la voz doblada Los récords Bien La humanidad cree Desde que tenía 14 años Se dejó crecer la uña Un asco Un asco El beso más largo Un asco también Dos días 58 horas más 35 minutos 38 segundos Sin respirar abajo del agua Bueno, esto lo vi en los Juegos Olímpicos Me impresionó Los que están abajo del agua Nau-sacranizados Claro, que estaban muchos Acá hubo uno 24 minutos 3 segundos No Y murió No creo que sea verdad Te dieron el récord Pero murió Claro 24 minutos En realidad se quedó más Cortaron ellos en 24 Pero no respiró más Esta te va a gustar a vos, Jirafa A ver La reunión de personas disfrazadas De Papá Noel más multitudinaria Wow No, a mí me gusta uno solo Ah No es que por Navidad me gusta todo Bueno ¿Cuánto? Porque ahora está la de Spiderman 12.965 Papás Noel Es un montón Muchos, ¿no? Ahora estuvo la de Spiderman En Argentina ¿Cuántos? En el obelisco ¿Cuántos? No, no recuerdo Pero sé que Se postularon para el Guinness Bien Y después tenemos Algunos récords argentinos Ajá La humita más grande del mundo Ay, qué rico 441 kilos Trabajaron 10 chefs Durante 15 horas En 12 horas En el obelisco Se prepararon 11.089 pizzas Es un montón, ¿eh? Un montón Bueno Gente con más tatuajes Y piercing del mundo Víctor tiene 95% de su cuerpo Con tinta Déjate Ah, pues No podés contar La cantidad de tatuajes Claro Si no tinta Rodolfo Vázquez Es uno de los mayores coleccionistas de los Beatles Tiene 10.500 objetos de los Beatles Libros, discos, ropa Ese no es el de... No, iba a decir una boluda Decilo No, porque el dueño de Cavern en la plaza es un gran coleccionista Claro No sé si es Fernando, creo el nombre, no me acuerdo Mora Godoy hizo un show de tango realizado a mayor altura del suelo Mirá A 65 metros ¿En qué? ¿En grúa o en un edificio? Colgado de un dron De un drone No Sí Hay que tener, aparte, coraje Bien Y Messi, obviamente, tiene un récord Mayor cantidad de goles oficiales en un año 91 goles en 69 partidos Ah, él no tuvo que llamarlo, lo llamaron Eh, claro, esa es la diferencia Queremos hablar con el libro Guinness Queremos chequear Mirá si entramos al libro Guinness Sí, tiene que escribir una nota dueca Sí Eh, bien Bueno, cantidad de pizzas en una hora 1500 en Italia Ah, esto por un argentino que ganó Claro Javier Lavaque ¿Lo tenemos a Javier Elenia? Debe ser Lavaque Lavaque Ganó Guinness por cantidad de pizzas por hora Hizo 1500 en una hora Ah, es un capo Oh, 1500 en una hora 1500 en una hora Dice esto Qué pedazo de horno Y brazos para amasar Y sí Y paciencia Y transpirar y todo En una hora En una hora Sin ayuda Dice acá Ahora vamos a ver si podemos hablar con él Y hay que ver si Porque a veces es Si ya está producido Si le dicen a alguien Che, vengan que voy a hacer 1500 pizzas Muchas veces es así Hacen eso Venía a medir Claro, venía a medir Y sí, si no que lo llamas por teléfono Y decís Che, acabo de aguantar sin respirar 6 días Claro Claro, tiene que comprobar Claro Entonces, acá lo que decía Obla Tiene que ser medible Como que tiene que tener un número concreto Sí Peso, longitud, número de personas, horas, etcétera Verificable Sí Obviamente Claro Tiene que ser rompible Ah Que otro pueda Que otro pueda Claro Y tiene que ser universal Debe tratarse de algo conocido mundialmente Bien Claro Porque si vos decís Hago Sí, hago los churets más rápidos del mundo Claro Sí, claro Muy bueno No aceptan Daños o peligros para espectadores o animales Consumo veloz de alcohol y borracheras masivas Bien Desperdicio de comidas Actividades ilegales Menores de 16 años en actividades extremas o de resistencia Actividades con fuerte impacto ambiental Esto debe ser de hace 3 años Ese Y en Guinness cuentan que reciben Uh, va a estar difícil Impacto ¿Qué, qué, qué? Casi mil solicitudes por semana No, perdón Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Si todos pensase con vos Nadie enviaría su solicitud Tenés razón, Oblap Me va a costar hablar un montón hoy Alaralong tenés que decir Aprueban entre el 5 y el 15% Vamos por ese 5 No está mal, eh Se vende en 100 países Y está en 23 idiomas Y claro, todos los años va cambiando Todos los años Bueno Javier Lavaqué ¿Cómo estás, Javier? Bueno, usted va a Juli Pablo, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos Javier ¿Estás en Córdoba o estoy loco yo? No, no Estoy en Luján En Luján Igual que Luciano Pereira Igual Javier Bueno, ¿y cómo fue? ¿Vos llamaste al Libro Guinness Y dijiste Che, vengan a cubrir Que voy a hacer 1500 pizzas? Algo así A ver, la de 1500 pizzas Fue en Italia Que viajé en el 2017 Junto con un grupo de italianos Hicimos 1500 pizzas en una hora Ah, no vos solo, claro No, no solo Es siempre por equipo Y aquí en la Argentina En el 2018 El 11 de noviembre Fue un día caótico Porque había subido el día anterior Fue desde boca arriba ¿Se acuerdan que había subido Como medio trágico? Sí, que se suspendió Se suspendió Había subido muchísimo Y ahí en el obelisco Con la cámara De la asociación de Pizzeros Yo dirigí el equipo De casi 300 maestros pizzeros Que logramos hacer Y rompimos al récord En el que tenía antes Italia En 11.089 minutos Tremendo Pero una pregunta ¿Vos podés decir para romperlo? Llamo a 5000 maestros pizzeros Con 2000 hornos ¿O tiene que ser una cantidad finita? No, esas te miden absolutamente todo De hecho vino una jueza La institución fue un año anterior Y vino una jueza en esos días Para medir la cantidad de gente Medir la cantidad de hornos Había un máximo de cantidad de hornos Y se medía con una regla Literal esto Que la pista no podía medir Menos de 29,5 centímetros de diámetro Bien, que bárbaro Javier, ¿y cómo es la logística? Vos llamás a Guinness Guinness fue a ver Cómo hacían las pizzas ¿Cómo es eso? Sí, sí, correcto Vos te inscribiste En la página de Guinness Entren Entraste en una solicitud Entren Entren Para poder todas las pizzas Donarlas a diferentes entidades Muy bien Hicieron un acto Lo nuestro no beneficia a nadie No, no beneficia a nadie Javier No, pero ameritan Sí, porque no beneficia No, a nuestras mamás Gente que la pasa bien Javier Pero muy meritorio Sí, tal cual Perdón por la fría pregunta Pero más allá de la emoción ¿Hay algún otro premio o nada? No, el mérito de haber logrado el equipo y representando a la Argentina Al día siguiente estábamos en los medios de todo el mundo Como que habíamos podido lograr este récord Y el libro se renueva todos los años Si viene un chongo el año que viene Y te hace 11.200 pizzas más Te pasó Sonaste Exactamente Así es la vida Pero ahora somos Como se dice Record holder Que tenemos Digamos El récord invicto Como se diría Muy bien Javier Lavaqué Es pizzero Profesional Es argentino Está en el libro Guinness Javier ¿Y tenés tu pizzería en Luján? No Vengo ahora de la pizzería Mil y pico Tortuga Estamos armando ahí un local nuevo Con el amigo Danilo Ferraz Así que estamos muy contentos Muy bien ¿Cuál es la mejor pizza Javier hoy por hoy? Podemos discutir Es muy largo Es para otro programa Pero me gusta La pizza argentina es muy buena Tiene mucha abundancia Obviamente la de mil y pico La de mil y pico Claro Perfecto Que es pizza a la parrilla A la parrilla Buenísimo Buenísimo Para un nabo como yo ¿Es difícil hacer pizza a la parrilla? No Todos podemos hacer pizza Todos Muy bien Así que se va ¿Cómo hacés para qué? Ningún nabo Bien Cero nabo Javier, bueno Un día podría venir a la radio Hacemos pizza a la parrilla Me encantaría Cuando quieran Cuando quieran Obvio Mañana Mañana, dale Mañana no porque el clima me parece No va a ayudar Pero cuando mejore un poquito la temperatura Javier, un abrazo Muy bueno el programa Muchas gracias Un abrazo chicos Gracias a ustedes Hasta luego El de O'Donnell El de O'Donnell es mucho mejor Si no hubiera hecho el de O'Donnell Bueno La hinchada de Atlanta Tiene el récord Guinness De ir a la cancha Y no ver al equipo ganar La hinchada de Atlanta De la cancha de Atlanta Es un lindo Guinness A ver cuál fue El equipo que más perdió Me parece que es San Marino A nivel de selecciones Fijate Felipe La estadística de San Marino Son 28 Creo que no ganó ningún partido Creo que si Y después Se acuerdan cuando salió la publicidad Que decían Supanqui El equipo con menos hincha Del fútbol argentino Era muy simpática Esa publicidad Si El mono Schiffer También estuvo En el Guinness Por estar más tiempo al aire En la radio 55 horas 26 minutos Hace 5 o 6 años Ex compañero Nuestro De radio Y el mono Hizo ahí En el obelisco Si 55 horas 26 minutos Repartiga 2 por 3 2 horas y 7 minutos 56 Y 8 Horas 26 minutos 2 días y 8 horas 56 horas 26 minutos Peña hizo un programa De 14 horas una vez Bien Más o menos Un poco más No alcanzaba No alcanzó No alcanzó Muy rarulo Bueno ¿Qué va a ser? ¿Intentamos o no? No sé cómo seguir ahora No, metiéndose Lo dijo Pero no prestás atención Ni a tus propios invitados Hay que escribir una nota En perfecto inglés No Dice que en principio Nos metamos en la página Y va sorteando los filtros Yo tampoco Bueno, hoy no traje la computadora Mañana lo hacemos Pero acá hay una Una, dos, tres, cuatro No, pero yo quiero con la mía Seis, siete, ocho Con la mía Qué puerquito Déjeme de joder la pelota Bueno Che, tranquila Bueno Dice San Marino Llegó a 141 partidos consecutivos Sin triunfo Excelente Una marca histórica Seis empates Claro, y encima empató seis nada más Perdió 135 Hizo 21 goles Y recibió 568 Pero me gusta que sigan participando Sí, sí Me parece espectacular Porque aparte te dicen Che, vos querés jugar una eliminatoria Sí Vamos Vamos Es que nunca ganamos, eh Pero voy a jugar Y por ahí te toca jugar un megastadio Sí, claro No pasa nada No pasa nada La cosa es divertirse Vas como sin presión, ¿no? Está buenísimo divertirse Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Sí, hasta las ocho Nos quedamos atrás Para mí hoy no da hacer todo el programa Sí, un lip, sí Exacto Pensalo bien Para mí recontra, sí Con este día Para mí Seis y cincuenta Está bien por ahí Un minuto dueño Sí Quedémonos Cinco de la tarde Y sabés por qué Es hoy Y sabés por qué